Muy buenas tardes a todos los desarrolladores de Latinoamérica. Estamos con esto que es la pasión del desarrollo en el ecosistema Google, en nuestro programa de los jueves. Buenas tardes Nick, ¿cómo estás? Y viene con amigos Patrick nuevamente. Ustedes ven, aquí lo tengo a Patrick, el perro programmer. El gran perro programador que tanto quiere la región. Por supuesto, qué bárbaro. Eso realmente, amigo Patrick, a mí me está preocupando un poco. Todo el mundo habla de Patrick, tiene su plus page, tiene un montón de fotos dentro de las oficinas de Google. Pero mirá, mirá ahí a quién presentamos, mirá el Zocal. ¿Qué va? Ahí está, ahí está. Nicolás Muertelotti, director de Relaciones para Desarrollo. Ese es quien tiene que ser, ¿no? Así me gusta, así me gusta, amigo de Patrick. ¿Y qué programa tenemos hoy? Realmente impresionante lo que vamos a mostrar en el día de hoy. Tenemos muchísimo material para compartir con todos los desarrolladores y emprendedores tecnológicos de la región. El día de hoy vamos a introducirnos en esta tecnología de cloud, en la plataforma de cloud de Google. Pero la sorpresa es que vamos a utilizar... Es una tecnología que ha cambiado el mundo. Totalmente, ha cambiado el mundo, realmente ha revolucionado. La forma de trabajar, ¿no? Totalmente, la forma de trabajo, cómo escalamos en las aplicaciones que generamos. Por eso es tan importante para los emprendedores tecnológicos y los desarrolladores. Y hoy el enfoque ninja o el enfoque técnico que vamos a dar es que vamos a generar desde cero una aplicación en Compute Engine. Bien. Generalmente, hablamos de la plataforma en la nube. Vamos a ver esas tres capas que la gente identifica de servicios, que Google es muy famoso por los servicios en la nube. Y muchas empresas. Después vimos en algún momento la plataforma. La plataforma concreta, esa capa, en donde hablamos de App Engine y todos los servicios en la nube de App Engine. Pero hoy vamos a hablar de la parte de abajo. De la parte de infraestructura como servicio, de plataforma como servicio en el anterior, de infraestructura como servicio. Y ahí la propuesta de Google es Compute Engine. Así que no se pierdan realmente en unos segundos. Ya vamos a entrar. Importante. Eso es muy importante. Hoy vamos a tener la presencia en vivo del equipo de Enjambre con Federico Seineldin, que ya está preparado por ahí también. Así que la propuesta social, Nick, que siempre nos gusta tanto. Tremendo. Realmente muy interesante, muy, muy interesante lo que tiene para comentarnos Federico Seineldin desde Enjambre. Así que no se pierdan esa entrevista que la vamos a hacer en vivo. La entrevista es muy interesante. Realmente el sentido de Enjambre como incubadora de proyectos sociales es algo muy interesante. Exacto. Y bueno, como siempre, ustedes saben, algunas novedades que tenemos para ustedes. Tengo algunos videos también preparados para que... Sorpresa. 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 Exactamente. Divertirse, dinamismo. Eso es lo que quiero decir. Tal cual. Así es. Así que desarrolladores, la promesa del día de hoy, de la pasión del desarrollo, es muy interesante. Y tenemos muchas cosas para compartir con ustedes. Así que no perdemos más tiempo. Nos vamos. Estamos preparando para ese enfoque ninja, técnico, en el día de hoy que vamos a introducirnos en Compute Engine. ¡Ay, Patrick! ¿Vieron que yo nombro, digo Compute Engine y Patrick reacciona? Está conmigo acá sentado. Y la promesa es que va a estar conmigo durante todo el programa aquí sentado, programando. Y bueno, así que reaccionando. Así que quien quiera dejarle un mensaje a Patrick también, bienvenido. Aquí lo tenemos a Patrick para ustedes. Feliz está Patrick. Está feliz Patrick. Así que nos tomamos unos segundos y comenzamos ya a ver el contenido técnico del día de hoy que es muy interesante. Ya, entonces nos tomamos unos segundos como les decía y volvemos con esto que es la pasión de desarrollo en el ecosistema Google. Bueno, vamos a ver el contenido técnico del día. Bien, estamos de regreso entonces con la pasión del desarrollo en el ecosistema Google y hoy muchas promesas como en la introducción estuvimos comentando. Fíjense que estoy con Patrick aquí, mi compañero de programación del día de hoy. Bien, ahí abajo el logo de Google. Hola, abajo el logo de Google. Y por ahí, bueno, aparece siempre por aquí abajo, en algún momento aparece mi zócalo. Está bien, digamos. No, no. No, lo que pasa es que esto ocurre que el perro se lleva todo el protagonismo siempre acá y entonces no lo voy a tener más en brazo. Ahí está el zócalo. Hoy te mimo, hoy te mimo. Así me gusta que las pasamos. Hoy me pidieron que saque el zócalo de Nick. ¿Sabés qué de Patrick? Hay detractores de Patrick ahora. Hay detractores de Patrick. Sí, sí, es un grupo de gatos. Es un grupo de gatos. Ah, hay un grupo de gatos. Ok, los gatos. Y lo que pasa es que, claro, ahí tenemos la lucha de siempre. Es siempre la lucha de poder. La lucha de poder. Bueno, entonces, acompáñenme, nos vamos a ir a nuestro lugar de trabajo donde vamos a comenzar a trabajar en el enfoque técnico del día de hoy. Hay que trabajar, Nick. Hay que trabajar, no nos queda otra. Prometiste mucho, hay que cumplir. Exacto. Hoy es National Holiday aquí en nuestra región, en Argentina. Sí, pero igual acá firmes. Es firmes. Es el día de la bandera, digamos, para todos los patriotas. Así que, bueno, muy interesante. Pero los desarrolladores no se toman respiro y los emprendedores tecnológicos tampoco. Así que, ya saben, empezamos con nuestro enfoque técnico del día de hoy. Vamos a ver la solución de Compute Engine. Pueden dejar sus comentarios, pueden dejarnos preguntas y vamos a responder aquí en vivo, como siempre. ¿Verdad? Así que, bueno, ¿qué teníamos pensado para el día de hoy? Cloud Platform, la computación en la nube desde Compute Engine. Vamos a ver las opciones. También tenemos el bloque de emprendedores más uno con Fede Zainaldín, el equipo de enjambre. Como siempre les repetimos, quienes nos siguen a través de nuestra Plus Page en el evento de más desarrolladores LATAM pueden poner su más uno. También vamos a estar repasando los comentarios. Bueno, utilizar el hashtag también desarrolladores en vivo. Así que, interesante para eso. Y la pregunta del día es ¿cómo utilizarías el Cloud Platform en general? Ahora vamos a ver qué es esto del concepto de Cloud Platform completo. Pero particularmente Compute Engine para empezar a generar emprendimientos tecnológicos. A ver qué dice la comunidad. Que ese es uno de los puntos interesantes que siempre hablamos. Entonces vamos a irnos a developers.google.com Ahí tenemos, bueno, muchísima información para developers, como siempre. Yo se los voy a ir comentando. Aquí donde dice... Es una página que hay que visitar periódicamente. Periódicamente a visitar y ver todas las novedades que ocurren. Están las noticias, novedades y los nuevos lanzamientos, por supuesto. Aquí dentro de las APIs y tecnologías que tenemos está Cloud Platform. ¿Sí? Podemos hacerle clic a Cloud Platform. Vamos a hacerlo, de hecho. Lo vamos a hacer aquí. Bien. Y nos vamos a ir a la solución que nos propone el set de elementos que nos propone Google. Aquí tenemos, que ya estuvimos viendo en diferentes oportunidades, todo el escenario de plataforma como servicio con App Engine. Hemos tenido programas dedicados específicos. Por supuesto. También hicimos programas dedicados al análisis masivo de datos. Con BigQuery. Y eso es muy interesante. Con BigQuery en su momento. Por supuesto que hay muchos gobiernos que se están moviendo también estas tecnologías. Escenarios sociales. Y hoy vamos a hablar con Fede Sainelín también de este tema, ¿no? Cómo esta tecnología provoca y propone innovación en enfoque social, que es lo que nosotros buscamos. Exacto. Un cambio social, ¿no? Un cambio social. Todos los desarrolladores que están visualizándonos a diario nos dejan comentarios con propuestas muy interesantes que hacen al cambio social. Y eso es lo que buscamos, ¿no? Maximizar. Hay un diferencial en las tecnologías Google que generalmente el fin último es un cambio social. Es un apoyo a cambiar y a mejorar situaciones en el mundo. Por supuesto. Y, de hecho, hace que la web sea más accesible. Generalmente, Google está aportando a estos conceptos y deja muchísimas soluciones también y muchísimos elementos en enfoque open source. Así que el open source es otra de las categorías. Otro elemento que tenemos aquí es cómo almacenar los datos. Generalmente utilizamos tecnologías tradicionales, pero hoy estamos utilizando muchísimo no SQL, sino necesariamente relacional. Y en eso también tuvimos programas específicos y empezamos a contar los diferenciales. Y, particularmente, cuando estamos hablando de escalar gran cantidad de datos y mover masivamente datos, los escenarios relacionales a veces no son los más pertinentes. Entonces, también empezar a utilizar conceptos que no son necesariamente relacionales. Y eso es lo que cubre la solución de plataforma, que es almacenar o store your data dentro de nuestra página en developers.google.com. Y, finalmente, lo de Compute Engine para escalar. Entonces, ahí nos metemos ya directamente en la solución donde estamos. Si analizamos el concepto de computación en la nube, tenemos desde abajo infraestructura como servicio, plataforma como servicio y software como servicio. Hoy vamos a atacar y trabajar la parte de abajo. Plataforma es lo del medio, infraestructura es lo del medio. Esa es la receta que me prometiste. Esa es la receta. Y, fíjense, aquí pueden tener más información. ¿Cómo escalar? Vamos a generar máquinas virtuales. Eso es lo que vamos a hacer generalmente. Y, ¿cómo Compute Engine nos va a ayudar? Imaginemos que tenemos un desarrollo, vamos a poner un servicio adentro de una instancia en una máquina virtual y imaginemos que nos quedamos sin procesador, que nos quedamos sin disco. ¿Cómo lo hacemos escalar? ¿Cómo modificamos? Sin que nuestra arquitectura de la plataforma sufra grandes cambios. Entonces, ahí, imagínense que decían, ok, el primer día yo voy a estar, estoy procesando mil transacciones. El segundo, cinco mil. El tercero, diez millones. ¿Qué hacemos con eso? Sería imposible esta solución. Exacto. Entonces, ahí es donde nos situamos también desde infraestructura. Obviamente que si nos vamos a situar con App Engine, vamos a tener un soporte de servicios arriba de esta infraestructura. Pero, ¿quién quiere utilizar la infraestructura solo? Lo puede hacer a través de Compute Engine. Bueno, y aquí también tenemos en developers.google.com un paso a paso, que es el que vamos a estar siguiendo, de cómo generarnos un Hello World, un Hola Mundo, digamos, en una máquina virtual nueva. Bien, entonces, vamos de lleno a nuestra aplicación. Yo tengo aquí mi presentación. Fíjense que les estoy mostrando la consola de Cloud. La consola de Cloud como una captura. Voy a venir aquí. Aquí la estamos viendo en vivo. Esta es mi cuenta. Aquí tenemos la consola. Están todos mis proyectos, como ustedes están viendo ahí. Voy a entrar a un proyecto que se llama Demo. Fíjense que ya me está proponiendo si voy a utilizar App Engine, si voy a usar Compute Engine, si voy a usar Cloud Storage, BigQuery o las APIs. Si, por ejemplo, que generalmente usamos la Google API Console, yo voy a las APIs. Entonces, acá me va diciendo cuáles son las APIs activas para este proyecto. Demo. Y así puedo ir activando diferentes APIs. Generalmente, arquitectónicamente, hablando, nosotros decimos, ok, tenemos nuestro front-end, tenemos nuestro back-end, ¿sí? En general, o sea, la parte de atrás, la parte de adelante, por decir, en lenguaje común. Y después tenemos integración de aplicaciones. Bueno, en la consola se representa eso de alguna manera. Incorporando lo de Cloud Storage y lo de BigQuery actualmente. O sea, el masivo manejo de datos. Entonces, yo voy a utilizar hoy Compute Engine. Fíjense que estoy en cloud.google.com, en la consola. Voy a entrar a Compute Engine. Cuando ingreso a Compute Engine, ustedes pueden encontrar, aquí tengo mi proyecto, mi número de proyecto y las instancias de ese proyecto. ¿Sí? Puedo generarme varias instancias en este proyecto. O sea, me estoy generando máquinas virtuales. En este caso son máquinas Linux, digamos, que están ahí disponibles para que yo las pueda ir generando on-demand y utilizando sus recursos. También dentro de estas instancias tengo discos. Fíjense que aquí yo tengo dos discos. Puedo generarme snapshots genéricas. Puedo tomar fotos del estado de esas máquinas. Acá tengo imágenes. Fíjense que son Debiance en este caso. Ahí está el tiempo de creación. Acá voy a configurar mi red de la máquina virtual. Me estoy generando una máquina en la nube. Impresionante. Eso es lo interesante. Acá está todo el escenario de direcciones. Fíjense que generalmente nosotros decíamos, como developer, ¿no? Tengo que publicar mi página web. Ah, y necesito un IP pública. Claro, porque necesitábamos un IP pública para... Y ahí montábamos servidores, cables, íbamos de vuelta. Ahora, en 30 segundos, yo me genero una máquina virtual. Eso te iba a preguntar, Nick. La diferencia de esto, vos como desarrollador, hace 10 años, era impensable realmente. Era impensable. No era imaginable, creo. No, no. De hecho, como investigador también. Porque imagínense que como investigador a mí me tocó hacer ejemplos, escenarios de código, en donde teníamos que procesar con clústeres de servidores. Y montar el laboratorio, lo teníamos que hacer en la universidad, bajo un modelo controlado, y probar los algoritmos. Era muy complejo. Hoy realmente es impresionante. Me doy de alto servicio. A ver, quisieras haber nacido 10 años después, ¿no? Por lo menos. Es un potencial de desarrollo para los que están empezando a desarrollar hoy con muchas más facilidades. Totalmente, totalmente. Por eso los invitamos y les mostramos estas tecnologías, porque estoy seguro que con el talento regional de Latinoamérica, este tipo de herramientas son casi como decir descubrir oro. Claro, es la panacea de todas esas cosas. La panacea, exactamente. Entonces, bueno, volviendo a nuestro, tenemos el escenario de red. Yo estoy repasando los puntos elementales, ¿no? También puedo configurarme las zonas en donde me va a dar servicio. Fíjense que yo lo estoy haciendo en vivo esto. Así que si falla por algún motivo es porque la conectividad no nos está... Claro, sí, sí, se entiende. Pero fíjense que tengo regiones donde me puedo dar de alta la máquina virtual. Ustedes saben que Google tiene datacenters en muchas regiones. Y, bueno, puedo utilizar algunas zonas y algunas regiones para que me quede más cerca el consumo de este servicio. Bueno, también tengo todo un escenario de operaciones que me va a permitir, me va a dar dos interfaces. Y esto es importante para los desarrollos. Un interfaz REST y me va a dar una consola con una herramienta para administrar. Yo voy a usar la consola administrativa en línea de comando. O sea, me voy a meter ahí tipo Linux a línea de comando y empezar a generar cosas. Pero también tengo una interfaz REST para poder hacer operaciones como insertar discos, como insertar nuevas distancias, como configurar e insertar un firewall o nuevas reglas a mi máquina virtual, a mis máquinas virtuales que estoy generando. Realmente muy interesante. Y, bueno, tengo también un escenario de cuotas, ¿no? Para ir controlando cuánto es el uso y los límites de uso para que no nos descontrolemos en el uso de nuestra máquina. E incluso, a veces, por ataques o por lo que sea, pero principalmente a veces cuando uno está probando algoritmos o haciendo alguna prueba, por ahí se dispara en alguno de los contadores y es bueno tener un límite para que esto no ocurra. Claro. OK. Entonces, aquí tenemos, fíjense, yo voy a entrar a la instancia. Esta instancia se llama Demo Latam. Voy a entrar a esa instancia. Fíjense que tengo una descripción. Ya vamos a generar una instancia nueva, ¿no? Tengo qué CPU y cuánta memoria. Fíjense, voy a tener muchas opciones para generarme. Impresionante. Claro, con más capacidad de cómputo y con más memoria, ¿sí? Imagínense que yo tengo que procesar videos, no lo sé. Tengo que hacer renderizado. Bueno, voy a necesitar más capacidad de cómputo y puedo generar una instancia, trabajar mi aplicación, procesarla y después, bueno, eliminar esa máquina. Pensamos que esto también, ¿no, Nick? Te hago otra consulta. No dependemos del entorno en el que estoy. Yo puedo estar en un entorno que no me es favorable, alejado de grandes ciudades. Hablo de estos entornos, pero no dependo de eso, ¿no? No, no. Y eso es lo importante. Imaginemos que está un investigador para astralopo. Un negocio, una gran empresa, que está puesto, no sé si me ocurre, la quiaca aquí en Argentina, en un punto. Y bueno, tiene una conectividad pequeña, pero logra dar de alta la máquina virtual y la máquina virtual va a procesar. A eso me refería, ¿no? Exacto. Pero no dependo de mi entorno. Esa es otra posibilidad más que tengo, ¿no? Que antes, por ahí, estaba limitado. Totalmente, totalmente. Fíjense que acá dentro de la instancia que les estoy mostrando yo tengo un CPU, ¿sí? Genérico de un gigahertz. Bueno, y tengo una memoria chiquita, menos de un giga, pero porque estoy utilizando una máquina small. Ya les voy a mostrar en la nueva instancia que vamos a hacer. Vamos a hacer una máquina mucho más potente. También acá estoy generando en la zona de Estados Unidos, en central, la IP pública de mi aplicación, que es esa. ¿Sí? Fíjense. Y también tengo IPs internas porque puedo empezar a configurar distintas máquinas virtuales y ponerlas en cluster, por ejemplo, para que den un servicio X. Acá tengo mi disco rígido de 10 giga en la máquina virtual. Bueno, y aparte, bueno, tengo diferentes tipos de permisos, puedo configurar metadatas. Son cosas ya un poco más avanzadas. También tengo una consola acá. Si yo les muestro, fíjense que es un Linux esto, lo que está generando, como les dije, un Debian. Y acá está toda la consola que no vale la pena que leamos todo esto porque es una máquina virtual Linux X que estoy generando. Ok. Entonces, hasta ese punto vamos. Tenemos aquí una máquina virtual funcionando. Vamos a generar una nueva instancia y vamos a empezar a desarrollar. Entonces, voy a ponerle desarrolladores. Desarrolladores. Lata. O, ¿cómo le habíamos puesto la anterior? Vamos a buscar para que se llama Demolatam. Vamos a ponerle. Demolatam. 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 Dos. Muy bien. O cinco le vamos a poner así. Demostración. Estamos generando una nueva. Puedo poner tags. Bien. Aquí viene. ¿Dónde la voy a hostear? Fíjense que tengo Europa, US. La voy a hostear en US. ¿Qué tipo de máquina? Fíjense que acá tengo. Puedo hacer un estándar, ¿sí? Con un solo CPU de 3,8 gigas de memoria. O puedo ir hasta más. Puedo tener una de cuatro CPU, de ocho CPU, de dos. O puedo hacer una, como les dije, una micro de un CPU nomás. Claro. Y con tantos gigas de memoria. Bueno, esto es básicamente una configuración. Puedo generar otra chiquita de estas. Te puedo elegir, claro. Tengo la posibilidad. Exacto. Puedo decirle que esta instancia genere con un nuevo disco. O puedo decirle que tenga el disco que ya existe. Vamos a generar con un nuevo disco. Y aquí, fíjense que puedo usar distintas imágenes. Como les dije, puedo usar centros. Distintas distribuciones de Linux. Debian. Ah, es impresionante. Sí, o lo que sea. Bueno, yo puedo ahí configurar. Bueno, aquí tengo también para trabajar con discos adicionales. Y fíjense que yo ya tengo generado dos discos. Bueno, la red voy a tomar por defecto. La configuración del IP pública también. Todo el resto lo voy a dejar por defecto. Porque esto es a modo de prueba, ¿no? ¿Cierto? Me voy a generar mi máquina virtual. ¿Sí? En este preciso momento me estoy generando la máquina, la instancia de esa máquina virtual. ¿Cuánto tardaste, Nick? Bueno, 30 segundos. 30 segundos cuando mucho. 30 segundos porque le estoy explicando. Una comida en microondas. Una comida en microondas. Y esto va a tardar también unos 30, 40 segundos más entre que se genera la instancia en los servidores y se deja totalmente disponible para que nosotros lo utilicemos. ¿Qué vamos a hacer con esto? Ok. Vamos a configurar los servicios. El acceso remoto. Voy a dar de alto un Apache. ¿Sí? Un servidor de web. Sí. De internet. Fíjense, si ustedes están viendo ya la pantalla, si me vuelve la misma Patrick, ya está viendo que ya se generó. 30 segundos. Fíjense que ya está. Impresionante. Ok. Y cuando aparezca el tilde verde la tenemos totalmente disponible. Ahí está. Ahí está. Listo. La tenemos lista. Menos de un minuto. Tardo más en hacer una comida en microondas. Totalmente. Tardo más. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Vamos a generar, como les decía, una sesión de Apache. ¿Sí? Vamos a dejarla disponible. Y vamos a poner una página web ahí. Y vamos a probar que diga Hola Mundo, o que diga Hola Latam, o lo que ustedes quieran por nuestra plaza. A ver, a ver, pero no tan fácil. No tan fácil. No tan fácil. Va a haber que esperar un pequeño receso. Queremos que en este pequeño receso se comunique con nosotros. A ver, denos fuerza. Nos gusta hacer el programa en vivo para comunicarnos con ustedes, para que nos apoyen. También para que nos digan lo que hace falta, pero nos gusta la interacción, por eso estamos en vivo, ¿no? Por supuesto. Así que a la vuelta de nuestro segundo, nos tomamos unos segundos de descanso, empezamos a procesar toda esta información y para qué podría utilizar todo este potencial en la nube que nos ofrece Google ahora. Y ya a la vuelta de nuestro cortecito. Seguimos con más y con Patrick. Seguimos con más y con Patrick, que está ansioso por ver utilizar esta instancia. Así que ya volvemos con esto, que es la pasión del desarrollo en el ecosistema Google. Bien, estamos de regreso entonces con esto que es la pasión del desarrollo en el ecosistema Google y estamos programando y desarrollando. Estamos no tanto programando y no hay tanto coding, pero sí estamos dando de alta un servicio en la nube muy interesante. Estamos desarrollando la receta. Exacto, seguimos con la receta. Ok, bueno, vamos a ver entonces cómo funciona esto y cómo seguimos adelante. Yo aquí ya les estoy mostrando que ya está dado de alta el demo LATAM 5, que es una nueva distancia, como les veía, de un procesador con tantos gigas de memoria y que veíamos menos de un giga. Y tenemos ya una IP pública que es esa. Todas las variables que vos fuiste seleccionando encima. Por supuesto. Entonces, ¿qué necesitamos para que esto funcione? Fíjense, yo les voy a mostrar el how-to que propone el equipo de Google también. Aquí tenemos, que de hecho también está en la presentación para que ustedes lo puedan ver rápidamente. Bueno, nos registramos en la consola. Tenemos que tener la Google API consola activada. Por supuesto, Compute Engine. Descargamos e instalamos una herramienta de línea de comando que se llama GCútil. O sea, si hacemos clic aquí, fíjense que yo los voy a llevar, nos va a mostrar cómo descargar esta herramienta de línea de comandos. Es muy simple, es una herramientita muy interesante que nos va a permitir hacer operaciones de consola. Como yo les dije, tenemos dos opciones. Una es las interfaces REST, la interfaz REST, el mecanismo REST y el elemento de consola. Voy a utilizar la herramienta de consola, pero muy rápidamente para interactuar y mostrarles directamente cómo se utiliza esto. Pero podríamos utilizar cualquiera de los dos caminos. Luego tenemos que especificar el ID de proyecto con la herramienta o bien con la consola web, que es la que estuvimos viendo. Y ahora ya les muestro cómo es eso. Posteriormente a estas básicas operaciones, que es muy simple lo que estamos viendo, podemos adherir un cortafuegos. Un firewall. En realidad, para decir, lo que habilita el puerto 80, de esta máquina virtual y pum, listo. De entrada y de salida, así como ustedes conocen, la gente de infraestructura. Que es muy importante porque vamos a dar de alto a un servidor web. El servidor web tiene que tener el puerto 80 abierto. Y después de eso, lo que tenemos que hacer, podemos ir a acceder a nuevas instancias. En este caso ya les mostré cómo crear una nueva instancia. Lo puedo hacer por consola, lo puedo hacer a través de la herramienta web. Por supuesto, es más simple a través de la herramienta web. Y finalmente, vamos a iniciar sesión, que es lo que vamos a hacer ahora en esa instancia, y vamos a configurar el Apache. Pero podemos configurar lo que se nos ocurra. Es una máquina Linux. Así que tengan en cuenta que eso... La tengo disponible para mí. Por supuesto. Entonces voy a abrir mi consola aquí. Vamos a ir. Ahí ya tengo mi herramienta de línea de comando. Yo voy a buscar los atajos. Fíjense que le tengo acá abierto para que ustedes vean todo mi procedimiento. Para que no haya nada raro. Y ustedes puedan ver cómo voy haciendo mis operaciones. Ok. Entonces aquí tenemos mi herramienta GC útil. Como les decía, vamos a hacer... Ya tenemos dados de alta el firewall. Se los voy a mostrar. Para aquí, veamos. Aquí donde dice Network. Pueden ver. Aquí tengo las direcciones internas. Fíjense que acá yo tengo dos firewalls por defectos que se generan automáticamente. Sí. Que son los mecanismos internos y el SSH. Y acá tengo el HTTP2, que es el que muestra y me permite abrir el puerto 80. Lo puedo generar por aquí, creando Create New. Y genero la nueva regla. O bien lo puedo hacer a través de la consola, como me lo muestra aquí en el asistente. En el asistente van a poder ver que yo tengo esto acá, que es Add Firewall, el nombre de la regla. Y qué estoy haciendo. Permitiendo tráfico entrante en el puerto 80. Bueno, eso lo vamos a obviar ahora para un tema de velocidad. Pero ya lo tenemos listo. Entonces, volvemos a nuestras consolitas. Por aquí. Aquí tenemos la consolita. Y lo que vamos a hacer es acceder a la instancia. A la instancia está acá, que generamos nueva. Yo la tengo por aquí. La instancia se llama, vamos a ver con ustedes, justo se llama Demolatan5. ¿Sí? 4, 5, 5. Vamos a ir a tratar de acceder a esta instancia. Vamos a ver que se conecte. Esto generalmente tarda unos segundos. Lo que estamos haciendo es desde la consola acceder a la máquina virtual. Fíjense que ahí ya estoy accediendo. Ahí estoy adentro de la máquina virtual. ¿Sí? Interesante. Es la misma máquina virtual que acabamos de dar de alta. Exacto. Claro, claro, claro. Es increíble. Es para que tengan en cuenta ese escenario. Lo que voy a hacer ahora es pedirle una actualización de paquetes a esa máquina virtual. Bien. Sí, aquí lo tenemos. Ya estoy adentro. Hago un sudo ahí con el app get, ¿sí? Para que se actualicen. Fíjense que estoy actualizando paquetes. Ok. Y lo que les prometí, ¿no? Ya cuando lo tengamos listo, ahí va, ahí va. Lo estamos haciendo en vivo. Estamos customizando la máquina. Y ahora, ¿qué nos queda? Como les decía, vamos a instalar el apache. Claro. Lo que nos habías prometido. Ahí está. Vamos a instalar apache 2. Para que todos lo estén viendo, vamos a instalar el apache. Ahí va. Yes. Puede fallar, ¿eh? Puede fallar. Tranquilo. Ok. Ok. Seguimos instalando el apache. Bien. Ahora, posterior a esto, lo que vamos a hacer, voy a hacer un hecho. Ahí voy a poner un código HTML simple que va a decir hola mundo. Sí. Y vamos a configurar el apache con su página inicial en esa página HTML que le estamos poniendo. Bien. Bueno, vamos a poner este codiguito que tenemos aquí. Sí, ya estoy, ya se dio de alta, ya tengo, poniendo el apache. El apache lo puedo apagar, lo puedo prender, le puedo hacer un restore. Lo que ustedes quieran, digamos. Es una máquina totalmente virtual que está disponible para ustedes. ¿Ok? Bien. En este preciso momento vamos a buscar nuestra dirección pública y vamos a empezar a ver. Yo lo que generé es una página HTML muy simple que dice hola mundo. ¿Ok? Así de simple. Vamos a ir a nuestra consola, vamos a buscar nuestra instancia. Fíjense que tenemos que ir a la segunda. La segunda instancia dice que es la 100. De hecho, los desarrolladores que nos están mirando pueden acceder. Después las voy a borrar a estas instancias. No pueden acceder. Sí. Sin problema. Y lo voy a hacer con ustedes acá. ¿Sí? Bien. Aquí tenemos. Voy a mover para acá. Para que ustedes puedan ver. Es la 173.255. Bien. Mientras, Nick, te voy diciendo que hay muchos comentarios ya en nuestra Plastbase. Mirá. Gracias a Matías Molinas. Gracias a Tauri Killer. Voy a leer algunos comentarios. Tauri Killer. Está muy bueno esto. Pero tengo la duda de si con estas instancias voy a poder hacer cualquier cosa como lo hago en un servidor real. Como escribir archivos, configurar el sistema operativo para definir variables de entorno, entre otras cosas. Bueno, Tauri Killer. Por supuesto que vas a poder realizar un montón de operaciones como las que realizás en un sistema operativo tradicional. Tienen sus limitantes todavía porque están usando una herramienta, una consola que hace la interfaz con esta máquina virtual. Pero como la virtualización y ya nombrar virtualización te va a decir un montón de cosas, te va a permitir realizar prácticamente todo lo que es necesario. A ver, yo ahora me generé un HTML, pero podría hacer un upload de archivos a la máquina virtual. Podría configurar, y de hecho, si quieren lo podemos dejar para un nuevo programa en donde empecemos a hacer, tirar comandos, mkdirts, y empezar a crear carpetas dentro del servidor. No pongo algo, ni que la gente vote en la plaspe, y si quieren que tengamos un próximo programa tratando estos temas, a ver que lo digan en la plaspe, y por ahí convencen al perro que es quien decide, es quien decide los temas. Por supuesto, por supuesto, no hay ningún problema por eso, así que ya saben que podemos hacer lo que ustedes nos están pidiendo. Fíjense que ahora ya les voy a mostrar, mientras ya dejamos unos segundos, les estoy mostrando acá la 173, 255, 114, 183. Esa es la página que hoy, en este momento, y lo pueden probar, lo pueden probar, pueden agregar, dice Hola Mundo. Dice Hola Mundo, pero vamos a seguir, o sea, tenemos nuestra consolita acá, yo se las dejé abiertas. Mientras, Nick, un comentario más. Dale. Y la gente se sigue comunicando, sigue interactuando con nosotros en vivo. Matías Molinas, sí, pregunta, Google Compute Engine, bueno, más que pregunta, hace un comentario. Dice, ¿se podría utilizar, por ejemplo, para crear un video a partir de imágenes y audios subidos desde un juego o aplicación móvil? ¿O para aplicar efectos y procesar videos antes de subir a YouTube? Algo sumamente útil para juegos y aplicaciones móviles que requieren crear y procesar videos antes de subirlos a YouTube, justamente. Por supuesto, de hecho, justamente esas son una de las tantas opciones que tiene hoy en día todos estos servicios que nos propone Compute Engine. Fíjense que mientras estábamos leyendo, yo modifiqué la página y, de hecho, le escribí mal, desarrolladores. Está bien, pero sí, Nick, es en vivo, se entiende. Es en vivo, pero vamos de vuelta, miren, le voy a mostrar. Aquí está, aquí tenemos nuestro comando, fíjense que yo estoy modificando el HTML ese. Desar, le vamos a poner una R más. A esto desarrolla, uy, bueno. Sigo comentando, Tauri Killer, Matías Molina, ya me doy cuenta por qué sos experto en YouTube. Nos gusta cuando empiezan a interactuar entre ustedes, realmente en la plaza. Les agradecemos a Mati Molina, que también nos estuvo acompañando el día de ayer. Así que, gracias por acompañarnos, ¿no, Nick? Por supuesto, por supuesto. Muchas gracias, Mati Molina, con nuestro Google Developer Expert en YouTube, por supuesto, en el día de ayer. Bueno, fíjense, ahí la modifiqué, desarrolladores. Totalmente funcional. Esa es una instancia, una máquina virtual Linux totalmente disponible. Y obviamente que esto, volviendo a mi console, ya cerrando y cumpliendo lo prometido, que es lo más importante de todo esto, yo puedo ir generando nuevas instancias, con más poder de cómputo, con disco. Realmente tengo mi laboratorio completo, mi centro de datos en la nube. Y realmente es muy potente. Esté donde esté, volvemos a lo mismo. Esté donde esté yo, personalmente, no importa, lo tengo en la nube y tengo ahí todo el poder de cómputo que requiera. Por supuesto. Y lo que decía Taburi Killer también es importante, porque con App Engine, que era la solución de plataforma, no tenía la opción de poder configurar, en este caso, como yo lo hice, un Apache en tiempo real. Me generó una instancia, me configuré un Apache y me puse una página web ahí. Y empecé a interactuar. Y si quieren, también les puedo mostrar cómo hacer un MKDIR y generarme directorios adentro de la máquina virtual y acceder a los archivos en esa máquina. Realmente impresionante. Impresionante. O sea que ese es el poder que hoy nos permite Compute Engine, escalar realmente. Y bueno, este mundo del desarrollo, también si lo pensamos con enfoques sociales, es muy interesante. Bueno, recuerden que ya se viene enjambre justamente con un desarrollo social, ¿no? Por supuesto. Recuerden lo de enjambre. Así que muy interesante. Así que ese era nuestro tema. Esperamos nuevas preguntas. Si quieren, puedo modificar. Hay mucha repercusión. Te vuelvo a interrumpir porque minuto a minuto la gente sigue comentando. Parece que hoy fue un gran programa que a la gente le interesaba mucho este tema. Y Jorge Ramírez dice, qué bueno, es muy útil y no me tengo que preocupar por ningún tema de infraestructura. ¿Hasta qué punto es gratis? Pregunta también. Bueno, sí, tenemos, o sea, no es que sean gratis. Estas cosas son recursos en la nube que uno tiene que estar activando. De hecho, para activarlo, y eso es bueno, importante, ustedes saben que para activar las APIs también necesito el billing, ¿sí? El billing. O sea, utilizar una tarjeta de crédito, digamos, y dar de alta eso. Ahora, después, la utilización, todo tiene contadores. Si yo voy dando de alta máquinas más potentes, con más discos, con más, obviamente voy a tener que pagar por el uso. A ver, Nick, lo bueno es que esto para él lo podría ir haciendo a medida suba mis recursos, ¿no? Si lo pensamos en un tema monetario. A medida suba mis recursos y también sube lo que necesito, es ahí recién que pongo el dinero. Pero no tengo que comprar la infraestructura antes, ¿no? Por supuesto. De hecho, esa es la gran ventaja que tiene esto, amigo de Patrick, querido. Porque, ¿qué ocurre? Cuando uno está emprendiendo, digamos, obviamente no tiene todo, a lo mejor, el dinero inicial para montar un laboratorio de esto. O sea, yo hoy para poner una máquina de cuatro procesadores con tantos gigas de memoria, tendría que hacer una inversión más. Toda la conectividad del centro de datos. Con esto, realmente, pongo mi tarjeta y bueno, y ya rápidamente puedo. Y si no me genero, como hice yo en estos próximos momentos, nada, digamos, una máquina muy chiquita. Pongo mi servicio y empiezo a probar mi desarrollo realmente. A medida crezca, luego puedo ir creciendo. O sea, voy creciendo de la mano, ¿no? Es exacto. Ese escenario elástico es una de las cosas interesantes que también tiene. Más en nuestra región, ¿no? Más en nuestra región, por supuesto. Así que al señor Ramírez que nos está mirando ahí, esa es la respuesta que tenemos para él. Y tenemos también a Diego Grinovero que también consultaba lo mismo. Por supuesto. Bueno, y aquí también les dejo la herramienta, la herramienta que les dije GC útil, digamos, GC útil, para que vean también que esta herramienta de interacción es totalmente open source y ahí se la pueden descargar y ver cómo trabaja. Realmente muy interesante lo que nos propone Compute Engine, que también versión a versión va mejorando, va trabajando muchos más puntos. Y realmente hoy en día la consola de administración nos está permitiendo, como yo les mostraba antes, un conjunto de opciones muy interesantes. Ya voy a tener, para mis proyectos puedo utilizar Compute Engine, puedo utilizar App Engine, puedo utilizar y empezar a integrar con las APIs y hacer un juego bastante interesante que realmente la innovación de nuestra región estaba requiriendo a gritos. Exacto, exacto. Nick, sigo dando, dando, dando más preguntas, más comentarios de la gente que hoy este tema encantó. Hay fotos también de Juan José Rodríguez, después las vamos a mostrar. Pero dice Jonathan Martín Bricio, justamente que siempre nos acompaña, y dice, Excelente más Nicolás Arturotti. Justo en estos días estaba investigando sobre este tema y analizando las posibilidades de desarrollo con estas herramientas. Bueno, perfecto, Joni ahí siempre nos acompaña. Joni, le doy un fuerte abrazo para Joni también. Y realmente es como lo están comentando. De hecho, generalmente cuando un desarrollador móvil en Android dice, ok, voy, desarrollo mi aplicación Android, pero la aplicación Android se puede viralizar rápidamente. Bueno, ya le vamos a estar actualizando algunas herramientas muy interesantes que permiten configurar automáticamente el backend, la parte de atrás, para tener una aplicación Android, en este caso altamente escalable. Claro. Pero tengan en cuenta que esta herramienta de procesamiento masivo que hoy en día tenemos disponible con solamente mi cuenta Gmail y poner el billing activado en la parte para developers, realmente es muy interesante. Entonces voy a poder habilitar que mi aplicación para un millón de personas pueda hostearse normalmente y no tener ese laboratorio. Impresionante. Todo ese cambio. Así que préstenle especial atención a esto. Amigo, Patrick, tengo un videito para mostrarte 34 segundos así de lo que es... ¿Vos le preguntaste a Patrick si lo quiere ver? Yo creo que Patrick lo va a querer ver y ya va a saber por qué. A ver. Ya va a saber por qué. Vamos a ver. Se lo adelanto un poquito para que lo vean ahí. Bueno. Bueno. Ok, bueno, estábamos viendo y ya vieron ahí lo que nos proponía el equipo de Google también. Ya entendí por qué, ya entendí por qué. Ahí está Patrick, que me lo pidió específicamente. Me dijo, Nick, digamos, estamos con los perritos, yo quiero buscar mis casitas, las mascotitas. Y realmente tiene que ver con eso. Y seguimos trabajando en eso, trabajando para las busques, trabajando para una infraestructura totalmente escalable, extensible, elástica. Y tiene que ver también con los desarrolladores. Si bien el video tiene muestra, una faceta genérica de user, tipo usuario, sabemos que todo eso ahí está ajusteado por el desarrollo y por este masivo despertar de la nube, digamos, que propuso Google desde siempre. Ok, tenemos todo esto en camino. Seguimos recibiendo preguntas y comentarios. Sí. Pero tenemos que pasar a nuestras entrevistas. También ya está preparado Fede Seinanin. Están esperando ahí, ansiosos. Y no se lo pierdan porque es muy interesante lo que nos propone. Los enfoques sociales nos encantan en estos programas. Por supuesto. Así que nos tomamos unos segundos y ya volvemos con Inhambri y Fede Seinanin enviando el enfoque social en esto que es la pasión del desarrollo en el ecosistema Google. Sincere elompat. Sincere el chamado Google. ¿Cómo dovamos tener la capacidad sudanfalis? No. ¿Cómo valorar las piezas a este modelo? ¿Cómo ganas las piezas a este modelo? ¿Cómo valorar lo que demon Земisi? Sincere la medida. ¿Cómo valorar lo que crean las piezas a este modelo? Sincere el llamado Pablo a este modelo material. ¿Cómo ganas por la mano? ¿Cómo puede necesitar? Primero unilled tipo derate. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias a ustedes. Me gustaría saber así en vivo tu valoración con respecto a los proyectos o los proyectos que más te llamaron la atención, digamos, en estos últimos tiempos que tienen que ver también con el despertar tecnológico de nuestra región. ¿Cuál te llamó más la atención, digamos, por decir de alguna forma? De los bien tecnológicos, mirá, un proyecto que soy de alguna manera parte, es un proyecto tecnológico, es una startup de internet, que por supuesto tiene mucho de nube, que se llama dotspin.com. Es un proyecto que quiere generar el banco de fotos del crowd más grande del planeta. Y no solamente eso, sino que reconoce a los fotógrafos del crowd dándole premios y libera todo eso. Y no solamente eso, sino que reconoce a todos sus fotos en modalidad Creative Commons. Entonces, es como un gran curador de fotos del crowd y al mismo tiempo reconociendo y liberando. Y un poco se pone a la par de las redes sociales que por ahí viste no comparten mucho la propiedad intelectual. Con nuestro tema del día, ¿no? Que hablábamos de procesamiento en la nube. Imagino que debe, o sea, tecnológicamente hablando, tiene que consumir algún tipo de servicio en la nube para poder procesar ese tremendo cúmulo de datos, ¿no? Sí, actualmente es un MVP. O sea, está recién probando, se están probando proveedores. Y bueno, hace 15 días que están en line nada más. Así que si cuando esto esté en producción a full, se va, a mi entender, requerir mucha, mucha nube. Tormentas más que nubes. Es con base en Argentina, pero el foco es Europa y Estados Unidos, ¿sí? Que tengan base acá también en la Argentina. ¿Te acordás de otro proyecto? Sí, destaca. Otro que estamos trabajando y lo nombré en el video es Arbusta. Arbusta es un proyecto de brindar servicios de outsourcing. Y parte del sistema de gestión de estos servicios, que lo más raro de esto no es outsourcing tecnológico tradicional, sino que los empleados, la gente que produce este outsourcing, está en barrios carenciados o en barrios de bajos recursos. Pero parte de este sistema que se necesita para gestionar toda esta complejidad, también está en la nube. Es un sistema de transcripción de audio a texto para crowd también. En este caso, para un crowd enfocado en estos barrios. Pero lo que hace de maravilloso es que agarra un audio de, por ejemplo, una hora de una conversación, de una conferencia, lo corta en chunks de un minuto o dos minutos y lo reparte entre un montón de operadores. Esto al mismo tiempo después se recoge la transcripción a texto, porque vos tenés que estar escuchando el audio y transcribiéndolo con correctores autográficos. Hay gente que lo edita, que valida cómo hizo la transcripción de otro operador. Y después eso se va a compaginar. Entonces, una hora de audio, la transcripción a lo mejor lo haces en los 10 minutos o 15 minutos, por este multitálogo humano, para después subtitular videos. No, muy interesante. Fede, si algún emprendedor que nos está escuchando o de toda la comunidad, tiene ideas de desarrollo social y quiere contactar, si quiere participar, ¿lo puede hacer? ¿Cómo lo puede hacer? O sea, si yo tengo ganas de contribuir socialmente con algún tipo de operación de este tipo de actividad y generar un proyecto, ¿cómo haría, digamos, para dar de alta esto? Mails, chat, Google Class. También, y apoyan, tienen un proceso, digamos, ¿cómo hacen eso? Lo nuestro es ventanilla abierta, porque no es un concurso. Así que, estamos constantemente buscando emprendedores, proyectos. Cuando no los encontramos, los co-creamos. O sea, hay veces que muchas veces nos cae un emprendedor y un proyecto y no nos cierra el proyecto, pero sí el emprendedor. O al revés, sí el proyecto, pero el emprendedor necesita un socio. Entonces, ayudamos también en ese ecosistema. No creemos que tiene que venir Messi directamente. Necesita un arquero, un director técnico, para que no le metan goles y poder triunfar. Entonces, tratamos de construir eso. Y, por supuesto, por web, por mi mail de Google Classes, fsainal.gmail.com o www.enjambre.org.org. Ahí va a haber información para canalizar. Realmente es muy interesante porque vienen todas estas preguntas a diario y, de hecho, está abierto. Tenemos nuestra Plastpage abierta también por si alguien te quiere hacer alguna pregunta con respecto a los proyectos. Ahora, otro escenario. Hoy también abarcamos mucho lo de computación en la nube. Más allá de los proyectos. ¿Cuál es tu valoración con respecto a esta herramienta? Este tipo de herramienta en donde yo, como emprendedor, me genero una instancia tecnológica. Ya no necesito los laboratorios como lo hacía antes para probar tal o cual proyecto. Y imaginate que hoy vengan 10 desarrolladores, vamos a llamarle, pero 10 personas y te digan, mirá, tengo esta instancia, Fede, mirá lo que hace, procesa 2 millones de imágenes con este tipo de cosas. O sea, proyectos ya funcionando en instancias que lo hicieron en Garage en todas las partes de Latinoamérica. Digamos, ¿cómo ves ese cambio? Vamos a llamarlo cambio de paradigma también, porque hace tiempo atrás no existían estas opciones. ¿Cómo lo ves vos esa proyección? El tema de la nube es maravilloso. Creo que todavía no nos hemos dado cuenta que yo vengo desde el mundo Unix. Así que es lo que es el multiusuario y la virtualización desde hace tiempo. Pero el problema de los presupuestos. Y eso cuando uno está emprendiendo, quiere ser, incluso no un proyecto, un startup, sino un proyecto oneroso, grande. El hecho de olvidarte del hardware y que el hardware es parte del problema del proveedor de la nube, y podés, a través de un botón, de un clic, poder aumentar ancho de banda, CPU, lo que sea. La verdad es que es magia. Y eso hoy, por ahí no se tiene en cuenta, pero cambió totalmente el paradigma de cómo se balancea hasta los presupuestos de Haití, de tecnología. Y es increíble, es increíble. Fede, un consejo en base a toda la experiencia de años, digamos, de estar trabajando en proyectos, involucrado en diferentes organizaciones, y ahora, por supuesto, en una or como Enjambre. Un consejo que les quieras dejar a los emprendedores y desarrolladoras de Latinoamérica. Tener en cuenta una frase o lo que te parezca. El único consejo es que hagan lo que les apasiona. O sea, cuando vos haces lo que te apasiona, te transformás en un experto en lo que te gusta. Entonces, si vos encontrás lo que te apasiona, vas a ser un experto. Y si pasan esas cosas de ahí a tener éxito, aunque te vaya bien, y poder armar un grupo de gente que te acompañe en tu emprendimiento, es cuestión solamente de apasionarse y ser empático y cuidar mucho a tu equipo. Entonces, es eso, apasionarse por lo que a uno le gusta. Y, por supuesto, como siempre digo, no solamente agregar valor económico a tu emprendimiento, sino también hoy agregar valor social y es posible también ambiental. Bueno, muchas gracias, Fede, por tu tiempo y por todo el conocimiento que transmitiste, digamos, tuyo y todo tu equipo que está por detrás también ahí. Le mandamos un saludo a todo el equipo de Enjambre, ¿no? Porque si no, si no se van a poner celosos. Nosotros acá le llamamos la pasión del desarrollo también a este programa en los días jueves. Así que muchas gracias por tu tiempo y, bueno, seguimos en contacto. Ya sabes que esta es una herramienta tecnológica para compartir con toda la comunidad desarrollada desde Latinoamérica. Muchas gracias, Fede. Gracias, gracias a ustedes. Teníamos a Fede, Zeynelisa. Saben que si quieren dejar preguntas, Fede también está por ahí disponible. Exacto, va a estar en nuestra Plaspe y seguramente respondió. La verdad que es muy interesante, Nick, el enfoque social que nos daba Fede. La verdad que es muy importante y nos gusta muchísimo. Por supuesto. Bueno, amigo de Patrick, les quiero mostrar algunas cosas que ocurren en nuestra Plaspe. Realmente me llamaron la atención. No, estaba divirtiéndome. Ahí estamos en la Plaspe. Ahí estamos en la Plaspe. Bueno, ahí tenemos Cloud Platform, la computación, nuestro evento, digamos, fíjense, Juan José Rodríguez lo que nos deja. No, que es genial. Realmente, tenemos ahí al Android. Recordemos que Juan José Rodríguez ya tiene una invitación para el desarrollador Slat & Day, que se la ganó por tanto participar. Así que... Exacto. Ya hay varios. Johnny Bricio también tiene. Sí. Ya el próximo miércoles seguramente vamos a estar activando, activando nuevamente eso para Espartano, como decíamos, el Code Like Challenge. Así que atentos. El Code Like Challenge, Nick, que la gente le gustó muchísimo participar un montón. Y Jonathan Martín Bricio, que es a vencer. A vencer, el champion todavía. El champion total. Vamos a ver, el Espartano es como sería Leónidas, no sé, y en serio en algún momento hay que vencerlo. Se necesitan 300 para ver. Hay que 300. Vamos a ver qué pasa con eso. Bueno, pero muchas gracias. Siempre nos acompaña Johnny. Acá voy a mostrar un poquito, como ustedes ya están viendo, digamos que los asistentes siempre nos acompañan. Impresionante. Sí, Diana, Orlando, Segundo, Leonardo, Héctor, Norman. Ya hay gente que estuvo comentando también en la Plaspey sobre esto que decíamos, que quieren que desarrolles más en otro programa aparte, la promesa que habías dado sobre distintos desarrollos que dijiste hoy que se pueden hacer. Así que creo que va a haber que hacer un programa especial porque la gente lo está pidiendo. Vamos a hacer un programa especial, no hay ningún problema. Vamos a volver hablando de computación en la nube. Vamos a mostrarles mucho más cómo customizar las instancias. Hay muchas opciones para trabajar en esto y cómo interactuar también. Las promesas para los próximos programas van a ser también, siempre estamos tocando, estamos analizando algunas de las capas del desarrollo, de la arquitectura, de esta nueva arquitectura, de este nuevo paraícme de desarrollo. Tocamos el front-end, la parte de adelante, la parte visual con muchas de las opciones. También en el backend estuvimos analizando diferentes elementos, procesamiento masivo de datos. Hoy llegamos hasta la infraestructura. Vamos a ver qué más podemos hacer con esto. Y como nos decía Fede, con pasión y con un poquito de talento también, que de hecho en nuestra región hay muchísimo. Y estas herramientas tecnológicas se puede lograr un cambio muy interesante. Creo que hoy nos llevamos como en esos grandes programas una enseñanza. Es pasión, muchísimo esmero y emprendimiento y un gran soporte detrás, como nos daba hoy Google, un gran soporte detrás para poder crecer. O sea, son los tres pilares tal vez que se necesitan para lograr hacer algo importante. Por supuesto. Les voy a dejar un mini video, un mini video en donde, bueno, vamos a repasar un poco, es de Google Plus el video, pero muestra un poco una evolución y hay un mensaje interesante que el equipo de Google tiene para toda la comunidad de desarrolladores y emprendedores tecnológicos. Entonces, vemos el video rápidamente y ya volvemos con el final de nuestro programa del día de hoy. Ahí vamos. ¿Qué les parece? ¿Somewhere I read? ¿Of the freedom of speech? ¿Of the freedom of assembly? ¿The right to protest for a right? Most social movements become social movements when they appear in a public square. These are informal spaces of deliberation and communication. You can show up and say what's on your mind without fear of having the wrong view or wrong idea. In ancient Athens, they called it the agora. It was a marketplace in exchanging ideas. In the 18th century, coffee houses in England did some of the same things. The French salons invited aristocrats, philosophers, and sometimes even kings, but the vast peasantry was left out. Every public has been limited by race, by gender, by class. But we have the possibility now of a virtual public square where ordinary people can deliberate and find common citizenship across not just ethnicity and race and gender, but across nations. We are living in an era of global communication. I'm going to have real international action to reduce our carbon emissions, to grow the economy, to ensure kids get healthier lunches, to bring peace to people, to preserve internet freedom, to help raise awareness in education systems across the world, to realize the world we want. The old public squares never go away, but the question becomes, what are the possibilities now? Well, then we are watching the video really very interesting and the message is that just all this technology technology, all these tools, like in this case, we have shown the Kangagon Air, we allow that massive expressiveness and those changes that we want to happen today are in their hands. Well, the innovation is in their hands, these tools are also in their hands, these tools are also in their hands to achieve all the objectives that we have the desarrollers and entrepreneurs technology and much more in Latin America as it is what I am visualizing a daily. So, this was what we wanted to say in the program of today, in the passion of the design. A great service, a great service. Exactly. And, well, to invite all of the entrepreneurs and entrepreneurs to the next Wednesday, at 6 p.m. at Argentina, volvemos with, in this case, with the modern tools. So, I'll tell you one last thing. Guillermo Medina says, yes, the labor social and ambiental, look at how the people in the program of today, is important. We have to have a ecological awareness to protect the environment. Perfect. Totally agree. Really, that's a point. A ver, the amount of development that we can do with these technologies. Exactly. Volvemos. The power is in their hands, the passion, undoubtedly, exists in our region. So, we hope to see many more projects con estas tecnologías que Google deja disponible para todo el ecosistema de desarrolladores y emprendedores en la región. Esto fue todo. Entonces, por hoy, volvemos, como les decía, el próximo miércoles, 6 p.m. era Argentina con herramientas modernas para desarrollar los modernos. Se cuidan.